Bueno, la Secretaría de Salud está muy interesada no solamente en la asistencia de nuestros vecinos, sino también en lo que es docencia e investigación. En este caso, el tema de investigación conjuntamente con FASTA, estamos llevando a cabo ya desde hace unos meses un estudio que se llama Envejecimiento Saludable. Es un estudio que se hace un abordaje multidisciplinario, en donde evaluamos a personas de 65 años o más en diferentes puntos de la ciudad. Nos interesa mucho conocer la calidad de vida de estas personas y qué es lo que puede hacer el municipio para mejorar su calidad de vida. Lo que nosotros queríamos buscar es el perfil de la persona mayor de 65 años de Mar del Plata y la situación vital, es decir, cómo funcionan. Y los datos se van acumulando. Nuestro objetivo de la Universidad FASTA y de la municipalidad es encontrar una idea de lo que hoy es la persona en Mar del Plata por sus hábitos de salud, su estilo de vida, y que ello vaya a redundar después en proyectos justamente de medidas de prevención, que es lo que más le interesa a la Secretaría de Salud, sobre todo, y a nosotros desde el Departamento de Ciencias Médicas. ¿Habrá un espacio en ANSED destinado a estas consultas? Sí, exactamente. Acá a convocatoria del área de salud de la municipalidad, el organismo puso a disposición un espacio en la unidad de atención móvil, perdón, la unidad de atención de la calle Independencia. Nosotros ahí tenemos una gran afluencia, aproximadamente más de 500 adultos concurren, y está buena esta iniciativa porque acompañan los dos universos que tenemos, que son las personas próximas a jubilarse, que ANSED tiene programas desde los centros de jubilados, y los que ya están jubilados. que alrededor de... hay 140.000 beneficios, se me repita que se pagan mensualmente, o sea que el universo es muy interesante. Bueno, todas las personas que quieran participar del proyecto, sin cuya presencia este proyecto no sería posible, evidentemente, pueden hacerlo acercándose a la Universidad FASTA, a la Facultad de Ciencias Médicas, que funciona en Avellaneda, al 3.345 entre Salta y Jujuy, a la Facultad de Ciencias Médicas,